Porque no sé qué hay detrás de esa puerta. No tengo idea qué va a pasar ahora, pero... Sabéis que tengo un presentimiento y ese es que todo va a estar bien para ustedes igual. Mucha paciencia, mucha garra para los chiquillos. Y me voy con toda la esperanza y la fe. Así es que, escuchando el corazón, como ya les dije. ¡Grande, Trini! Te mandamos un abrazo desde acá. Te dejamos despedirte de tus compañeros. Te vamos a estar recibiendo mañana acá en vivo y en directo en el estudio de Gran Hermano. Y te reitero, tanto tú como a todos tus compañeros que están ahí, ustedes son nuestras estrellas. Ustedes son el alma y lo más importante de Gran Hermano, tú y el resto de tus compañeros. Así que te vamos a recibir como te lo mereces. Gracias por todo. Te esperamos mañana acá. Así es, quedamos. Los dejamos en la casa. No me toques. Nunca más. Nunca más. Ándate, digna. Asquerosa. Y ahí, pero se quedó acá la hueleña. No me toques. No se te ocurre tocar nunca más. Los corazones. Los corazones. Estuvia hasta rato hace años. Pero si tú. Asquerosa. Ay, que el amor, que el amor. Y le querías quitar el novio a tu amiga, hueona. ¿Quién le va a quitar el novio a tu amiga? Cochina, cochina. Mala persona. Asquerosa. Sí. Ándate nomás. Parece que la manada se está desarmando. La gente ve todo. Mala amiga, mala persona. Chao, chao, chao. Este momento hará de salir con tu amigo y con la gente que te quiere ya. A romperla afuera, chica. A romperla, chica. A romperla, chica. A romperla afuera. Es la más querida de esta puerta. No quiero nunca. Pásalo bien, disfruta. Disfruta tu tiempo afuera. Disfruta, vívelo. Sal de esta mierda de manicomio de lobo. Y bueno, disfruta este proceso. La idea de estar fuera a disfrutar. Te tocó, va a tocar disfrutar afuera. Pero hay que disfrutar sí o sí. Disfruta, sedú, quedaste pero como una reina acaparada. Se fuerte en el panel por si te huean. Y ten claro que todos te queremos acá. Quería una reina, una princesa y una guerrera. Que no se te olvide la parte de guerra porque querí una guerrera. Ya he luchado toda tu puta vida por estar donde estás. Y que no te caiga en la cabeza un par de pelagatos en el panel. Sería una genia. Es lo que tenéis que hacer. Tengo un dolor de cabeza, hueón. Mal. Oye, Jorge. Jodió el puerto a la fila.